¿Qué pasa, gente? Hoy es un día de júbilo, ¿vale? Hoy es un día de celebración porque viene aquí la segunda tanda de la nueva generación. Ha venido la serie X, ¿vale? Pero como soy pobre, todavía no me habéis hecho rico, todavía no le he puesto yo la polla en el hombro, ahí va, y ¿sabes? Pues tengo que decidir por una y me he decidido por PlayStation 5. Ya está aquí mi gata preparada, ¿vale? Mi gata está preparada para la mozzi que está ya... Ahí ahora mismo se está imaginando ya cómo me ha reventado las cajas, ¿vale? Está viva. Espera un momento, ¿vale? Porque esto empieza como zoom muerto. Esto es... O sea, yo la pongo en vertical y esto es el tabique de mi casa. Esto es el muro de carga, espera. Y como me tosto yo en plano. Vale, esto es la caja, ¿vale? A mí es la gente que enseña la caja en plan. La caja tiene un diseño. A mí me da igual el diseño de la puta caja, ¿vale? Así que mira, a mí lo que me importa es lo que está dentro. Tampoco la caja blanca, te pone aquí PS5, te pone aquí lo del PlayStation Plus que no lo voy a pagar porque estoy en contra de los servicios de Internet. Pagao, pues eso, ¿no? Pero aquí está. Aquí tenéis, ¿vale? Va a 8K, 4K y 120 FPS, HDR... A ti esto te da igual, ¿vale? Porque tiene un televisor de mierda y tú no lo vas a mover. Yo, como mucho, ¿vale? 1080p y 60 FPS. Esto es porque se está poniendo así. Probemos este lado, ¿vale? Que para abrirla, pues tiene unos plastiquitos aquí. A mí, ¿por qué no me dan las cosas ahí abiertas, macho? ¡Que soy una mano! Nosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Pero esto lo estamos moviendo con extremo cuidado. Esto hay un imperfeccionismo porque vale 500 euros. O sea, a mí PlayStation todavía no me considero una influencia, así que no me han mandado una puta mierda. Así que esto, esto con cuidadito, ¿vale? Llevo un año ahorrando bote para esto. Que, por cierto, la caja es muy elegante y os recuerdo que tengo Twitch de... Que resenas cortas, ¿eh? Porque si espero al final del vídeo no vais, hijos de puta, que la retención de vídeo baja un montón. He abierto la caja off-camera, ¿vale? Y hay más cajas. Esto es como una matriusca. Hay caja tras caja tras caja. Pero esto, ¿qué? ¿Esto qué es el infierno? Esto es lo que había dentro de la caja, ¿vale? Tenemos aquí los cables, tal mando y todo, que esto iremos ahora, ¿vale? Y tenemos aquí la PlayStation 5. La PlayStation 5 viene acompañada de dos cartones de huevo, ¿vale? O sea, tú cuando quites esto puedes poner aquí una docena de huevos de gallinas de suelo. Lo que tú quieras, ¿sabes? Que me parece como muy cutre. PlayStation, pon aquí una bandita roja aún para vosotros jugadores en un Buenas Tardes. Pero ahora mismo hay gente sufriendo, ¿eh? O sea, ahora mismo, en el momento en que yo estoy grabando esta embossing, hay gente que le está dando... Hacía F5 para poder pillarse una PlayStation porque los cabrones no la han reservado antes de tiempo. Que vale que la gente también es un poco, un poco espesita. Pero, hijos de puta, no pongáis de estos tres consolas y media porque, porque han volado todas, cabrones. No, es que no, no lo veíamos venir. Como, pa, hostia, si lo veo yo que soy medio tonto, macho, vosotros que soy una empresa multimillonaria. Vamos a empezar por lo menos interesante, ¿vale? Aquí tenemos un papelillo, que esto no se lo lee nadie, no sé por qué lo siguen poniendo. Y aquí tenemos... Esto es como un escape room. Aquí tenemos la base. La base... ¿Cómo cojones sabré esto? Vale, descubierto, vale, ya puedo meter el bracito por aquí. Esto es para que el vídeo dure siete u ocho minutos. Mi gata ha venido a socorrerme, ¿coe? Aquí tiene la base de plastiquete. A ver, para el troncho que es la consola, a mí esto me parece poco, ¿vale? Aquí tenemos el cable, ¿vale? Este es el HDMI súper guapo. Este es el 2.1, creo, yo que sé. Esto, la consola te va a ir folladísima. El problema... El problema es que tú tienes una tele de mierda, ¿vale? O sea, que por mucho que tú le pongas este cable, la tele no va a hacer más de lo que puedes. O sea, aquí tenemos el enchufe, ¿vale? Pues como siempre, estos enchufes de PlayStation que parecen todos los mismos. Yo ya no sé cuándo es el de Play 2, cuál es el de Play 3, cuál es el de Play 5. Y aquí tenemos DualSense. Esto con cuidado, esto como se rompa me cago en mis muertos. Esto pesa... Aquí hay... Aquí hay dinero. Aquí hay panel. Es muy satisfactorio, o sea, es como rugosito. Es como... Como cuando en invierno los testículos se te encogen exactamente igual. Aquí tenéis más cerca el mando, ¿vale? Aquí tiene el micrófono. Este es el LED, este es encendido. Esto es la pantalla táctica que no ha usado nadie en PlayStation 4. Yo creo que el último juego que lo usó fue el Infame para hacer graffiti, ¿vale? Pero bueno, ellos siguen insistiendo en que haya una pantalla táctica en el mando. Después tienen los botones, esto, ¿vale? La cruceta. La de Xbox se folla esta cruceta, ¿vale? Porque esta cruceta... Esto de que sea todavía una cruz... Esto es una cosa del pleitoceno. Pero bueno, ellos siguen insistiendo. Y los botones. A mí me gustaría que fuesen botones de colores, ¿vale? O sea, de toda la vida el cuadrado por rosita, la X azul, el triángulo verde, el círculo rojo... Pero bueno, se ve que en el futuro no hay colores. Ahora mismo no lo ha encendido y nos puedo dar unas impresiones de cómo funciona. Vale, pero entonces ya los gatillos son inteligentes. O sea, el gatillo ha estudiado, tiene cinco carreras. Tú, dependiendo del arma que use, el gatillo funciona de forma diferente. El gatillo es la polla, ¿vale? O sea, el resto del mando se la suda. Pero el gatillo tiene más tecnología de la que tienes tú en tu casa. Vale, varias cosas, ¿vale? Esto me lo he encontrado debajo de la caja, que es el cargador del mando. Que le digo mucha gente en plan... No, que la Play 5 no te trae cargador. Sí te trae cargador, ¿vale? Te trae el cable para cargar el mando, ¿eh? Después tenemos aquí... ¿Os acordáis que os he dicho que esto no va a servir de nada? He mentido. Sí me ha servido. Porque hemos tenido que poner la consola, ¿vale? Y me he dado cuenta de que esto tiene que poner la base antes de presentárosla. Y es una puta locura. Está aquí, ¿vale? Aquí hay como unos simbolitos. Lo que tú lo enganchas, aquí lo pone bien. Está todo estupendo, ¿vale? Ahora mismo ya está... Aquí tenéis la consola, ¿vale? A mí la consola me parece como un sándwich de nocilla muy cargado, ¿vale? Aquí está el pan blanquito. Aquí está la nocilla, el troncho nocilla gordo, ¿vale? Viene además envuelta en este papel. Pero como con tres vueltas. Como cuando te hace un bocata de lomo empanado. Que le da como muchas vueltas para que no engrase la mochila. Pues exactamente igual, ¿vale? O sea, es lo más cercano que estoy yo a un picnic en mi casa. Por cierto, está la disquetera que vale 100 euros, ¿vale? O sea, no cuesta una disquetera 100 euros en vuestra puta vida. Pero esta sí cuesta 100 euros. Porque si no te compras esta, ¿vale? Pues te cuesta la consola 400 euros. O sea, pues... Por meterle discos... 100 euros ya. ¡Al corazón! Aquí tenéis, ¿vale? El botón de power. El botón de L. Aquí tenéis una entrada USB tipo C. Otro USB normal. Aquí tenéis ventilado gordo, ¿vale? Eso es toda una ventilación increíble. Esto tú a veces te pones detrás. Parece Siberia. Además, ¿vale? Porque es que la PlayStation 4 era una puta mierda. Y ventilaba de mierda. Hay veces que hacían muchísimo ruido. A veces por las noches, ¿vale? Yo escuchaba la PlayStation 4 y digo yo, Harrison Ford tiene que estar sobrevolando mi casa, ¿vale? Luchando contra un comando terrorista mientras preside América. Pues este es el unboxing de la PlayStation 5, ¿vale? Aquí tenéis la PlayStation 5 al completo. Todos sus cables, su bando, la consola. La verdad es que estoy muy emocionado, ¿vale? Porque el comienzo de una nueva generación, ¿vale? Aunque la generación ha empezado un poco como la mierda. Porque son juegos intergeneracionales, pero bueno, ya se los sabíamos. Y aparte, bueno, pero veo con expectativas de futuro los juegos que vienen. Y las reseñas que vamos a tener porque ya hay varias programas. Y eso, ¿vale? Disfrutad mucho los que tengáis las consolas. Los que no, pues cuando podáis. Tampoco hay prisas. O sea, tampoco te estás perdiendo nada, ¿vale? El Mike Moral lo puede tener la PlayStation 4. Demon's Soul es un remake. Y bueno, el Astro Bobo, pues en fin. Sirve para ver la vibración del mando. Y del sapo y ya ni hablo. Os lo recuerdo de nuevo, ¿vale? Podéis verme casi todos los días de lunes a viernes en Twitch. A partir de las 6 de la tarde. Jugando a cosas, ¿vale? El Twitch es reseñas cortas. Tenéis aquí abajo, ¿vale? Un montón de enlaces. Para ver toda esta información. Pero como nunca miréis la caja de comentarios, cabrones. Siempre miráis. Siempre esperáis a que venga el tío de los subtítulos. Para que os lo diga todo. Pero luego no leéis la información que yo os proporciono. Y nada, que os quiero mucho. Gracias por las oportunidades que me estáis brindando. A la hora de hacer cosas con videojuegos. Y por cierto, no voy a subtitular video. Pues tú dirás, hostia, que cabrón. Estás luchando contra la propia alma de reseñas cortas. Como es que el tiempo que tarda en subtitular es tiempo valioso. Y que podría estar jugando tirado en el sofá. Y eso. Voy a estrenar a Play 5. Muy bien. Gracias.